hola a todos bienvenidos un día más a mi canal de youtube espero que estéis muy bien por aquí la verdad que es genial estamos con una temperatura prácticamente otoñal primaveral 22 24 grados me marcaba el coche y son las tres y media nos vamos a comer aquí a este restaurante que ya he venido en alguna ocasión restaurante de carne a la brasa muy bien y ya están por aquí los peques que han visto las máquinas están de bolas locas de bolas sorpresas y se vuelven locos ahora ahora sí porque primera estas máquinas tienen unas monedas especiales las nuevas por antiguas no sé cómo vais ahora tú que quieres comer nada aquí es que tú elige desde aquí lo que tú quieres comer me vestía en el pollo que esto te lo ponen cuenta en tallín no a la frita jenguiar a la brasa a la brasa a la brasa todo a la brasa allí esto está la salchicha no la longaniza le llamo yo que sé bueno bueno vamos a ver si tiene esto el hígado el hígado y las chulatas yo me pido siempre chulata de cordero está muy buena la chulata aquí la verdad que ya mucho tiempo se venía aquí tenía un antoso porque marido en la carne no le siempre pescado 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 tiene cariño no yo quiero más y todo esto es de la barriga de la cabeza de la vaca local las tripas es un poco la cabeza y aquí para el bocadillo la traigo rápido madre mía pero la salada me la ha puesto muy lejos y le estaba diciendo a ana digo menos más que la mesa no más grande que es súper grande la mesa que son dos mesas cuadradas juntas y son las dos bien grandes porque es que cada vez que me giro veo al camarero otro plato otro plato a ver estos platos que veis aquí que salsa de tomate todo esto te lo traen junto con las patatas fritas las patatas fritas ya estáis viendo que bueno no sé si se aprecia bien son patatas de estas caseras ya lo estáis viendo la ensaladita esta que el niño quería más ensalada de patatas suelta y ahora dice leyla que no quiere en fin por aquí alubias que las pidas también aparte pero no suele costar vamos cuando puede costar este plato de alubias no sabe un euro claro es lo que decimos que aquí mucha gente pues viene es que te salas tú a hacer eso en tu casa ponte el agua y a dejar la alubias por la noche yo a veces me te lo digo verdad que me da pereza compro en mi casa me da mucha pereza porque como sé que están baratos en la calle el otro día de hecho hice alubias en mi casa a los niños no les gustó decía que estaban duras que no digo pues ya hasta el próximo día compro en la calle te salen mejor y te vienes más de comida y te abro claro luego las tituñitas te las traen la paella te la han traído o la pides tú no? pagando un euro también y la mamá en piedra su plato de padella vamos te merece la pena comer en la calle muchas veces por eso yo con tanta frecuencia como en la calle por estas cosas porque es muy económico y comen los cuatro y a lo más te cuesta 10 euros 12 no te pides? hombre dependiendo de lo que pidas pero no ponte en casa enfangas la cocina cuando dices de salir ya son las 6 de la tarde no te merece la pena nada mirad que pintaza la bandeja de carne con su tomatito la chuleta me la he pedido yo me encanta y ahora se ha pedido pinchitos son dos pinchitos y los tenéis pasen una gracia Laila se ha pedido pollo que buena pinta el muslo por favor muslo sobre muslo a la brasa trate un poquito Laila que se enfríe para cortarlo ¿vale? está muy bueno Laila tú se silla y Mal no le gusta ¿no le gusta? no y Mal está ahí en Bobaico con el teléfono desde chiquitito en cambio ella es otra cosa se entretiene cada niño ya veis que es un mundo y no se puede comparar ninguno con el otro ¿el qué cariño? no está comiendo pero está comiendo despacito nada prisa no tenemos yo queso que se ha ido mirad que pintaza la naranja madre mía y el otro los limones la mano la mano la mano la mano yo no la mano la mano le gusta y la mano la mano la mano la mano abone la mano el No, no, no. Aquí ya estamos en Tanger, me he parado aquí porque me han gustado mucho las vistas que se veían desde esta carretera, se ve prácticamente parte de la ciudad de Tanger y bueno, la carretera, el tránsito de coches y me ha parecido muy bonito y relajante grabarlo y que veáis un poquito de la Medina de Tanger vista desde esta carretera. Los rumores soplaban, la verdad cruel. He ido de España además. ¿Pero? Es lo que ya en España nadie quiere. Ya lo que en España nadie quiere. Yo a veces he comprado en el mercadillo ni en Granada, he comprado cosas de... pero no es de segunda mano, no es de los restos de triángulo. No sé, tú me dices primero, voy despacio. De sala, de lista, de mango que no tienen. Pero a mí ropa usa menos mucho el repelo. A ver, por ejemplo, que me lo dé alguien que conozco, sí. Me lo lavo y ya está, pero alguien... Ay, no puedo seguir esto, que te giras ahora. No, es por donde, claro. Ya, no sé, pues estoy muy pendiente. Es que hay gente por todos lados, ¿no ves lo que hay liado? Es que está en la zona de... yo no sé cómo se llamará este zoco, cabero de remate. Ahí ya termina ya de sacarme de aquí, sacarme de aquí. Ahí acabo con un trastorno que ya no hay quien me lo quite. Hay un montón de barrios, muchas zonas. Sí. Ya hemos quitado por lo menos la zona esa del zoco, que es... Claro, es que aquí es muy diferente, ¿no? Como en España, pues se van al centro comercial, hay cines, hay ocio. Por ejemplo, a Marbella te va a La Cañada. Claro. Ojo, que Tanja también tiene centros comerciales, pero aquí yo estuve... Primar que han puesto, encima se pone... Claro, claro. Tiene de todo. Pero es que, claro, yo estuve en el centro comercial de aquí y es que es súper caro. Es muy, muy, muy caro los precios de las tiendas, ¿no puedes? Sí. Que va muy caro, muy caro. No tiene competitividad. Es decir, por ejemplo, tengo una tienda tipo Primar o un tipo Lefty, que es más económico. Aquí es que era muy caro todo. Un simple Hershey 20 euros. Entonces, claro, aquí la gente, si ganan 20 euros cada dos días, ¿cómo se van allí a un centro comercial? Claro. Pues tiran de los zocos. Y mucha gente lleva el zocos solo para mirar, a echar la tarde. A echar la tarde. Es la única forma, como digo, de entretenimiento aquí. Como digo yo, es lo que hay para entretenerse. Os da paseos de un lado a otro. Os da paseos de un lado a otro. Visita mucho a las familias también aquí. Por eso siempre... Eso es lo que suelen hacer aquí la gente para entretenerse. Que ahí me aburre. No estoy muy acostumbrada a eso. Yo estoy acostumbrada pues... A salir. Es lo que pasa es que estamos acostumbrados a salir. A la vuelta, a la paseo. Claro, es diferente. Mira este, mira este. Tienda. Claro. Que te apetece algo te lo compras. Que no estás mirando las tiendas. Sí. Gracias. Bueno, pues ahora me voy a sentar que me voy a tomar un café aquí en el centro comercial. Claro. Es eso. Porque yo lo hago mucho domingo. Sí. Cuando abre, digo... Ah, pues yo me voy al centro comercial. Claro. Llamamos a Raquel que está haciendo nada. Vamos al centro comercial. Venga, vamos a arreglar. Vamos a una frente comercial. Claro. Y es diferente. Esto me quito muy bonito. Y ya tiramos por toda la tarde. Un domingo que está abierto. Por ejemplo ahora. Está abierto para después de Reyes. Antes ya... Sí. Y luego ya con la rebaja otra vez, ¿no? Después sí. Empezará la rebaja. Empiezan el día 7. Después de Reyes, ¿no? Eso, eh. La rebaja era después de Reyes. El día 5 por la noche se quedan trabajando muchos trabajadores, creo, dentro. Claro. Y... Claro, es que la rebaja es el último más grande que hay en el mundo, ¿eh? Sí, ¿no? La rebaja... No, pero a veces pillan cosas. Si tengo que comprarme algo, nunca guardo la rebaja, ¿eh? No. No. Porque es que esos precios están puestos. Yo no sé si tú lo has visto, pero están puestos. El precio que se va a poner de rebaja desde por lo menos cuatro meses anteriores. Ah. Y lo van bajando. Bueno, un precio al menos vale algo, digamos, 70 euros. Sí, sí. A las semanas, la etiqueta, su etiqueta normal arriba, 70 euros. A las semanas, 50 a las dos semanas, hay un tanto por ciento, 60 euros. Dice, uy, ha rebajado. Luego mira y dice, se queda en 45 euros. Claro. Pero mira la tarjeta de atrás que va rayando. Dice, pero si su precio real es 45 euros. Sí, sí, que hombre, claro, eso tiene que tener un truco, si no la empresa no... Ese es el truco que tiene. Claro. Efectivamente. Entonces yo, pues, si tengo que mirar algo, pues no... Y luego cuando te esperas a rebaja, ya te quedas sin eso. No hay. Yo cuando llego a rebaja ya... Y por aquí estuvimos dando vueltas, que no sabíamos bien dónde ir. Yo tenía muchísimas ganas de un café muy famoso que hay aquí en Tángel. Se llama Café Jaffa. Y la verdad que es muy, muy famoso por sus vistas al mar. Es muy antiguo. Y bueno, la verdad que no sabíamos bien dónde estaba, pero preguntando. Ya ves tú que preguntamos a un montón de personas diferentes para poder llegar. Y bueno, por aquí os dejo el camino, que la verdad es precioso. Las vistas que hay por la Corniche, por el Paseo Marítimo, hasta llegar al café. La verdad que es muy bonito. La verdad. La verdad. La verdad. La verdad. Las vistas en símbolos. No hay un doctor. No de verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, hemos venido aquí a Tanger porque mi marido tenía cositas que hacer aquí, cobrar algunos clientes y ya sabéis que aprovecho y me gusta grabaros algún sitio nuevo. Y la verdad que tenía muchísimas ganas de venir a este sitio. Es un café súper famoso aquí en Tanger. Café Jaffa, la verdad que me moría por ir. Pues supuestamente está por ahí abajo. Es que yo nunca he venido por aquí. ¡Abajo del todo! Ni idea, ni idea. No me preguntes porque no tengo ni idea. No, no quiero bajar. No, no quiero bajar. Pero mira, hay muchachos cantando. Es muy bonito. Hemos grabado, aunque sea la música, me encanta. A mí es que me encanta lo que es el tema musical. Y las imágenes de Daki y de Tanger son preciosas, la verdad. Yo sé que aquí hay una... ¿Será la mejor la de aquí? ¿Dónde es? Tiene que ser por aquí, Mael. ¿No? ¿Por dónde? Por aquí. Ah, vale. Es como nunca he venido yo, la verdad, no tengo ni idea. Y para mí esto es muy bonito, la verdad, súper bonito. A ver si os lo puedo enfocar y veis la imagen, que la verdad que es preciosa. No sé, no sé qué es, Mael. Y no sé qué es aquí. ¿Y dónde es? Allí. Pues venga, vamos. Allí. Mael. Es que es muy antiguo. Todo el resto, todo el resto. Aquí yo me caigo ahora por las caras. ¿Qué? Vale. Tiene miquita también. Él sí tiene miquita. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ¿viste? Ahí tenemos un poco más. ¿Qué? 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 Ya, ya ahora buscamos un sitio para nosotras. A ver, este sitio es por las pistas que tiene. Y por la antigüedad y la gente pues viene aquí a jugar el parche y luego los patricianos a una cafetería que diga... hasta el momento. Pero no está 1500. Adiós. Sí. Vale, papilita. Sí. Mami. ¡Gracias! 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 No estaba muy bien Ya se había hecho prácticamente de noche Porque estuvimos también cobrando a varios clientes de la empresa Entonces, bueno, la verdad que el día no fue como yo esperaba Pensaba haber disfrutado un poquito de Tanger De que Ana María la hubiese visitado Aunque ella me dijo que en otras ocasiones pues ya la había visto Pero bueno, no pasa nada Inshallah vendrán más ocasiones y podremos hacer otras cosas Y bueno, la verdad que muchas veces no hay que hacer planes Porque siempre digo que cuando haces planes no sale Así que nada, mereció la pena También pasamos muy buen rato y hemos conocido este sitio Que la verdad a mí me ha encantado ¡Tocaleo! ¡A ver, tócalo tú! ¡Dile hola, Blanquito! ¡Hola, Blanquito! ¡Es súper mono! ¡Mira! ¡Súper mono! ¡Ahora sí! ¡Dale la patita! ¡Japeno! ¡Sí! ¡Ya, que es japonón! ¡Ya, tranquilo! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué amluor! ¡Hola! Se ha asustado de la bici Se ha asustado de la bici ¡Aquí es muy bonito! ¿Aquí sí, Laila? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Para la carretera no, cariño! ¡Sí! ¡Porque le mata! ¡Claro! ¡Ven aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Psss! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡No, no te tiene que haber comido! ¡Se te ve comido peor, eh! ¿Qué? ¡Vale, ya voy! ¡Se te ve comido peor, Laila! ¡Ven! ¡Es súper mono, Laila! ¡Ah! ¡No! ¡Porque te ve asustada! ¡Entonces él salta para atacar! ¡Mira! ¡Ven! ¡No me hace nada! ¡Sí! ¡Ellos se dan cuenta! ¡Mira cómo se me mete bajo mis piernas! ¡Sí! ¡Está escondido! ¿Dónde está escondido? ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Sí! ¡Venga, vamos, Laila, merenda! ¡Vamos, merenda! ¡Vamos, merenda! ¡Aquí era el gorro al suelo! ¡La has tirado! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué pinta tiene! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Eso te lo come y ya no come hasta mañana! ¡No! ¡Ana, tú te comes eso y te dura un mes! ¡No! ¡Yo creo que te empacha nada más que verlo! ¡Eso está buenísimo! ¡Ay, por favor! ¡Qué mono! ¡Dale un trocito! ¡Dale un trocito, dale! ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Estaba atracando el plato de pizza! ¿Qué ha hecho, Laila? ¿Querías robar el plato de pizza? ¿Ha hecho con su patita? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Comiendo una. ¿Una pizza? ¡Hombre! Ha dicho, vosotros estáis comiendo pizza y a mí no me dais ninguna. El gato también tiene hambre. Ya me lo voy a tomar yo. Me voy a tomar yo mi patito que está por aquí. ¡Yo quiero! ¿Qué? ¡Yo quiero esto! ¡Invité! ¿Tú estás atrioté? ¡No! Eso vamos a lo ira a comer! Claro que sí. Y nada, nos vamos ya para titular Ismael y sus preguntas A ver, esta pregunta que es Dice que por qué hay muchos coches aquí Porque hay gente esperando aquí o gente que deja el coche aquí aparcado Y se van andando No lo sé, habría que preguntar a cada A cada uno de estas personas que tienen su coche aquí Es más, me voy a abrir el coche Mami, el coro El coro, el coro, el coro El coro nocturno Ay, de verdad Venga, vámonos, mami Vámonos, vámonos Vamos, 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 vamos